Se trata de una comedia romántica que promete hacerlo reír. ¿Cómo estás liando? Y hace tiempo que no me pasaba. O sea, no sé, es que lo he tenido tan cerca y no me daba cuenta. Entiendo perfectamente. A mí me pasa lo mismo. ¿En serio? Sí. Se llama Gerardo. Sí, los gordos también nos enamoramos. Enamorarse es complicado. Ahora imagínate si eres inseguro. Así es como se siente Antonio, el protagonista de la cinta Amundo Gordo, quien trata de enfrentar esta debilidad mediante el stand-up, donde se ríe de sí mismo. Cintia siempre ha sido el amor platónico del gordo. ¿Hace cuánto que no nos vemos? Como 10 años, 7 meses, 14 días. Pero su vida dará un giro de 180 grados cuando se reencuentre con Cintia. El amor de su juventud. ¿Logrará conquistarla? ¿Y qué dificultades pasaré en el camino? Empezamos con el calentamiento, entonces. Vamos. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4, mueve eso, mueve. 5, 6, cambio. 5, 4, 3, 2, 1, muévete. Esto no pares. Poder mostrar sus sentimientos hacia la persona que puede ser enamorada. Pero creo que la principal dificultad es llegar a aceptarse como es. Quien también atraviesa algunos problemas, aunque no lo parezca, es Cintia. Hola, tía, ¿está Cintia? ¿Mamá quién es? Nadie, que valga la pena, hija. Cintia es una chica que regresa a vivir con su mamá después de tiempo. Y como ha sido criada, tiene un vacío que busca llenar con la relación que tiene con Mickey. Tía, una fuentecita de ceviche así. Para el toque, por favor. Ya, ya, ya. Muy bien. ¿Y para la señorita? No, pues tía, es para los dos. Para dar vida a la cinta, el director Sandro Ventura ha elegido, como ya lo hemos visto, a Miguel Vargas y Daniela Feijot como protagonistas. Además, participan Jesús Alzamora. Te he hecho todo lo posible para boicotear esta relación. Ximena Hoyos. Yo quería robar, de repente, no sé, un mes. ¿Un mes? Y Maju Mantilla. ¿Cómo es eso de que el gordito te va a ayudar con Gerardo? ¿Qué onda con ese gordito? Sin duda, esta es una cinta que puede disfrutar en familia. No se pierdan Mundo Gordo en todos los cines a nivel nacional. Quiero invitar a toda la gente que está viendo 24 horas a que vean Mundo Gordo, una comedia romántica en la cual se van a divertir mucho y les voy a dejar un lindo mensaje.